¿Quién es lo que pasa? ¿Sigue? ¿Dios sí? ¡Maestro! ¡Un poco me tocó! ¡Hombre, estamos en el viaje! ¿Sos sabrosas a colgar? ¡Hala, sí que! ¡Es solo! ¡Es solo! ¡Hajajajajajaja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, corté! ¡Ay, por ahí, vota vendría! ¡Ay, Dios, corté! ¡Viné más, por acá, ¿saboté? ¿Qué hay, Dios? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Pachucanos chiles? ¿No? y 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